Aprende Español con Om Nom Azul ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Verde! ¡Morado! ¡Negro! ¡Amarillo! ¡Verde! ¡Amarillo! ¡Coche! ¡Taxi! ¡Coche de policía! ¡Camión! ¡No! ¡Qué! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Qué! ¡Vamos! 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 ¡Aaah! ¡Uno! ¡Una manzana! ¡Dos! ¡Dos cerezas! ¡Tres! ¡Tres arándanos! ¡Cuatro! ¡Cuatro presas! ¡Cinco! ¡Cinco peras! ¡Seis! ¡Seis! ¡Seis plátanos! ¡Siete! ¡Siete! ¡Siete sandías! ¡Ocho! ¡Ocho! ¡Ocho piñas! ¡Nueve! ¡Nueve naranjas! ¡Diez! ¡Diez! ¡Diez uvas! ¡Nueve naranjas! ¡Nueve naranjas! ¡Nueve naranjas! ¡Le veía! ¡Nueve naranjas! ¡Nueve naranjas! ¡Nueve naranjas! ¡Círculo! ¡Cuadrado! ¡Cuadrado!